Bueno, todos cometimos pecados de juventud y también pecados de adultez o de madurez incluso algunos. Y también hay veces que nos defienden mucho tiempo después, aun cuando nos hayamos arrepentido de lo que hicimos. Y un poco lo que pasa con este libro que se llama Sobre las órbitas de los planetas de Hegel, que es un estudio publicado por Ignacio Martínez. ¿Sobre qué? Sobre un libro, perdón, una disertación, una tesis de Hegel del año 1801 que corrió cierta mala fortuna porque se consideró prácticamente una mancha, la gran mancha en el currículum del gran filósofo alemán. Y Ignacio Martínez ha publicado este estudio, el año 2023, donde un poco piensa la mejor versión posible y la coherencia que toda esta mancha tuvo con la obra de Hegel en general. Para eso estamos hoy día con él, con Ignacio Martínez para comentar su libro. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros en este podcast que es Depósito de Libros del Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias a ti, Joaquín. Bueno, Ignacio, a ver, hay demasiadas cosas que comentar sobre tu libro porque en él es un libro que en buena medida también es un libro interdisciplinario. Hay muchos elementos de filosofía de la ciencia, ¿cierto? De historia de la filosofía, de filosofía de la naturaleza. Es una verdadera exploración del estado en que estaba el pensamiento de lo que se llamaba la naturfilosofía, la filosofía de la naturaleza en esta época. Pero para que la gente, y es un libro complejo, pero que tú sabes explicar de forma muy clara. Es bien impresionante como cuestiones muy complejas las explica de forma tan prístina. Pero para que nuestros oyentes y nuestros videntes entiendan de qué trata todo esto, ¿cierto? En qué significó este gran pecado que cometió Hegel y que supuestamente podría haber como arruinado su fama. Empecemos un poco a comentar el contexto en que apareció esta famosa disertación sobre las órbitas de los planetas de Hegel. Bueno, primero habría que decir que esta es una tesis de habilitación de Hegel que Hegel necesitaba presentar para hacer clases en Jena en un cargo bien precario, que era el cargo de Privat Docent. Era un profesor que le pagaban una tarifa a los alumnos que podían reunir. No tenía, no gozaba de sueldo en ese sentido. Y Hegel logró sobrevivir en ese tiempo gracias a una herencia que había recibido después de la muerte de su padre. Hegel vivió en Frankfurt con Holderlin y al recibir esa herencia decide viajar a Jena, que en ese momento era una gran escena cultural, tanto en lo artístico como en lo filosófico. En lo filosófico se estaban ensayando sistemas post-kantianos, particularmente la figura de Fichte era muy relevante. Schiller hacía clases de historia y el romanticismo alemán en todas sus variantes culturales estaba en auge. Entonces Hegel en el fondo quería continuar, quería seguir esa vibrante escena cultural y tenía un amigo que era Schelling, que en ese tiempo ya era un filósofo reputado y muy famoso. Era un prodigio porque era unos cinco años más joven que Hegel. Y Hegel decide en el fondo viajar a Jena y se queda en la casa de Schelling. Llega el 21 de enero de 1801 y ha llegado a la casa de Schelling con la intención de presentar un sistema filosófico que nunca llegó a presentar en Jena, porque solamente alcanza a escribir la fenomenología en 1806, pero nunca logra presentar ese sistema filosófico del cual la fenomenología era simplemente la introducción, producto de la guerra napoleónica y de lo que pasó en Jena con la batalla de Jena. Entonces para poder hacer clases en Jena él tenía que presentar una tesis de habilitación y esa tesis de habilitación él pensaba que bastaba un ensayo que había hecho antes sobre Schelling y Fichte. Se llama la diferencia entre los sistemas de Schelling y Fichte. Sin embargo cuando llega a la universidad el decano le dice que eso no basta, sino que tiene que presentar formalmente una tesis de habilitación y Hegel no la tenía lista. Entonces lo dejaron presentar, lo dejaron que defendiera 12 tesis, que son las 12 tesis que anteceden la tesis de 1801, el 27 de agosto de 1801, que era su cumpleaños, y defiende esas 12 tesis y recién en octubre, el 18 de octubre de ese año, presenta la tesis que en el fondo es el libro que estamos comentando ahora, sobre la órbita de los planetas. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el pecado de juventud? Claro, porque ahí está como la mancha, ¿cierto? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo escandaloso que tuvo esta tesis sobre las órbitas de los planetas? Bueno, lo escandaloso era que esta tesis lo que defendía era que no había un planeta entre Marte y Júpiter en el fondo. Eso era lo que defendía la tesis. Porque la ley vigente... Lo cual es cierto, que no hay un planeta entre Marte y Júpiter. Igual es cierto, sí. Ya, claro. La ley vigente... Pero expliquemos por qué, cómo se llegó, digamos, expliquemos cómo se llegó a esto, digamos, ¿cierto? ¿Cuál fue el proceso mental de la época? Expliquemos un poco para que la gente entienda. Bueno, había una ley, que era la ley de Titius Bode, que había exitosamente, había logrado predecir exitosamente la existencia de Urano en 1781. Por ende, la ley adquirió vigencia. Cuando decimos eso, decimos que una comunidad de científicos empieza a guiarse con la ley como si fuera verdad. Y según esa ley, que en el fondo era un cálculo matemático a partir de la distancia de los planetas, que aspiraba a predecir el descubrimiento de otros planetas según la razón que tenían la distancia, según esa ley debía haber un planeta entre Marte y Júpiter, ¿ya? A Hegel le parecía lógicamente deficitaria esa ley, que después podemos conversar un poco de por qué Hegel pensaba eso. Y escribió una tesis intentando refutar justamente la vigencia de la ley. El problema fue que, como te dije, la tesis fue presentada en octubre de 1801 y en enero de 1801 se había descubierto un asteroide, Ceres, entre Marte y Júpiter. Y en la época se pensó que era un planeta. Claro, porque en ese tiempo no se sabía que Ceres era un asteroide. Era un asteroide. Es más, después de eso se descubrieron varios otros que tampoco se sabía que eran asteroides, que también se pensaban que eran planetas y había toda una polémica sobre si eran planetas o no, digamos, ¿cierto? Claro, claro. Sí, y aparte que hoy tiene el estatuto de planeta enano, que es como lo más grande que puede ser un asteroide sin ser un planeta. Claro, claro. Que es que, de hecho, el estatuto que tiene, ¿cómo se llama? Plutón, que dejó de ser un planeta, producto también de las dimensiones que tenía. Claro, yo cuando estaba en el colegio lo estudiaba como un planeta, pero sin ninguna duda. Y ahora ya no se estudia como planeta para los niños en el colegio, digamos. Claro, también es un planeta enano igual que Ceres. Entonces en la época se pensaba Ceres que era un planeta y el descubrimiento de eso en enero, en el fondo dejaba en ridículo a Hegel. ¿Por qué? Porque se pensaba que era un planeta y porque Hegel había ignorado la existencia de ese descubrimiento con bastantes meses anteriores a que él escribiera su tesis. O sea, si él hubiese sabido de ese descubrimiento probablemente no estaríamos hablando hoy día de la tesis, no hubiese existido, hubiese sido sobre otra cosa. Claro, quizá lo habría justificado de otra forma, pero claro, o sea, como que la mancha era doble, porque en el fondo tampoco estaba al tanto de lo que estaba pasando en el progreso científico, digamos. En lo que se conocía como progreso científico. Claro, entonces la mancha es conceptual por un lado, porque es muy exótico. Hegel presenta una serie numérica extraída del Platón, del Timeo, del Timeo de Platón. Y entonces conceptualmente era muy exótico. Y aparte es empírico el error y aparte que se puede atribuir a cierta ignorancia. Entonces Hegel en 1817, en la edición de la enciclopedia de 1817, hace una autocrítica, que es prácticamente la única autocrítica que hizo en toda su carrera, en la cual dice que lo que intenté probar en 1801 no fue satisfactorio. Claro, pero tú lo que haces es un estudio donde vas viendo que en el fondo hay una coherencia con el resto de la obra de Hegel respecto de esta tesis, ¿no? Claro, sí. Mi idea es que... Bueno, la pregunta es ahí, ¿a qué se refiere esa autocrítica? Porque varios aspectos de la tesis continúan en la obra de Hegel. Se proyectan a esa tesis. Exacto. Particularmente la crítica a Newton, que va a estar proyectada en la Fenomenología del Espíritu, las tres versiones de la enciclopedia y la Ciencia de la Lógica. La Ciencia de la Lógica menciona la tesis de 1801, y eso ha sido más o menos obviado por los comentaristas de la tesis. Oye, pero hablemos un poquito del problema, así como para contextualizar la cuestión, del problema que tenían la comunidad en Alemania, filosófica de Alemania, con Newton. Porque ha habido toda una historiografía respecto de la recepción de Newton, ¿cierto? Incluso se demoró, ¿ya? O sea, usted dice mucho que la ilustración escocesa fue muy prolífica en la recepción de Newton. Pero, ¿qué pasaba en Alemania con la recepción de Newton? ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, hay varios aspectos. Yo creo que ahí habría que tal vez hacer una diferencia entre las distintas áreas de la ciencia, cómo impactó, cómo se fue recepcionado Newton en las distintas áreas de la ciencia en Alemania. En la física, que sería como lo central, en Alemania, a la altura de 1801, todavía se leía mucho a Kepler. Se leía mucho, mucho a Kepler y Hegel, en el seminario de Tuvinger, va a leer mucho a Kepler con Schelling y con Holderlin. Claro. Entonces, y a Platón. Se leía mucho a Hegel y a Platón. Que a Kepler y Platón. Kepler y Platón. Ese era el combo, más o menos, de autores. Y, de hecho, Hegel va a sostener en la enciclopedia, va a defender las leyes de Kepler contra la ley de Newton, diciendo que las leyes de Kepler eran leyes determinadas, lógicamente mucho más completas, que daban cuenta de los cambios de velocidad de los planetas. Y las leyes de Newton eran abstractas, indeterminadas, solamente abstraían magnitudes de los cuerpos que intentaban interactuar, pero no daban cuenta de la necesidad del concepto, si se quiere decir así, si ya empezamos a hablar con una jerga más especializada. Y lo otro era Leibniz, que Leibniz también había discutido mucho con Newton en varios aspectos, y la física de Leibniz, particularmente el concepto de visvida, había sido muy influyente en los contextos de la física alemana, tanto así que, por ejemplo, Félix Duque habla de la intención de fundar una... Félix Duque, el hegeliano especialista, el hegeliano que está en producción, digamos. Claro, él habla de una física alemana nacional contra la filosofía británica, que se le decía así como muy despectivamente a Newton. Y en otras áreas de la ciencia, bueno, para contextualizar, el mecanicismo newtoniano, que empieza a tener éxito, se empieza a difundir a partir de la publicación de los principios de Newton, en 1687, va a ser extremadamente exitoso técnicamente, va a generar una serie de avances científicos bastante importantes. Y ese éxito técnico, si se quiere, lo que va a hacer es que justamente va a adquirir vigencia como paradigma, se va a constituir, hablando con Kuhn... Con Kuhn, Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia. En un paradigma establecido y hegemónico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como todo paradigma dominante, va a intentar expandirse, y va a inaugurarse un proyecto de los mecanicistas newtonianos de exportar la mecánica de Newton a otras áreas del conocimiento. Y cuando se exporta la mecánica de Newton a otras áreas del conocimiento, empiezan a aparecer una serie de anomalías. Y esas anomalías, lo que va a generar en Alemania, van a ser un estudio alternativo, es decir, con concepciones alternativas a la mecánica, que va a producir avances científicos concretos. En particular, en dos áreas. Uno, la embriología. Y conectado con la embriología, el concepto de evolución. Y lo interesante de eso es que está... De alguna forma... Para explicar el contexto, porque en gran medida lo que se decía era que Alemania estaba, por así decirlo, como atrasada respecto de la filosofía de la naturaleza, digamos, lo que se conocía como filosofía de la naturaleza. Sí, ese es el prejuicio. Ese es el prejuicio, ¿cierto? Sí, claro. Para que se entienda, digamos, por qué estamos mencionando estos avances, ¿cierto? Claro. Y lo notable de ese prejuicio es que la punta... De alguna forma, la punta de lanza de ese prejuicio es la tesis de 1801. O sea, como el mayor ejemplo de una sociedad que está atrasada científicamente es una tesis que trata de defender a Platón contra una ley científicamente vigente. Claro. Pero ahí, muy ligado a eso, a los avances científicos que tuvieron en Alemania, podríamos hablar también de que justamente el paradigma mecanicista en Alemania estaba bastante erosionado en ese sentido, cuando el momento en que Hegel escribe. Y justamente en ese sentido Hegel está escribiendo en un momento histórico en el cual era posible, en un contexto histórico-cultural, en el cual era posible cuestionar de alguna forma el mecanicismo y presentar una tesis que fuera crítica de Newton que tuviera como credenciales válidas académicamente. Claro. Entonces, justamente ahí lo que es importante es que lo relevante es que el avance científico, de alguna forma lo distintivo de la Naturfilosofía es que el avance científico se da compaginado con la filosofía. Filosofía y ciencia en la Naturfilosofía son, de alguna forma, dos aspectos de un mismo esfuerzo histórico. Claro, porque, por así decirlo, como la desesperación hegeliana tiene que ver como que se escinda, como que se divida el árbol de la ciencia y en el fondo la ciencia que conocemos como ciencia natural hoy día como que corra por cuerdas separadas en algún sentido. Claro, y el problema de eso es que toda actividad científica funciona con un horizonte de expectativas, con concepciones generales de la naturaleza que nunca pueden ser probadas completamente sino que simplemente guían la investigación y según Hegel si se separaba la filosofía de la ciencia esas concepciones generales quedaban sin examen. No podían ser examinadas. O sea, estaban un poco, digamos, en algún sentido estaban como cautelando las credenciales de la filosofía de la ciencia. Así como filosofía de la ciencia como disciplina pero todavía, digamos, en el departamento de la filosofía propiamente, así como pura, digamos. Esa es como la gran cuestión, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y ahí es muy relevante la figura de Schelling que en el fondo es el gran fundador del concepto de natural filosofía. Schelling fundamenta un concepto de evolución también en paralelo con los ingleses que tiene mucha influencia en lo que se llamó morfología trascendental. Ahí yo recomiendo mucho la obra de Robert Richards que es un historiador de la ciencia norteamericano que trabaja en la Universidad de Chicago y ha escrito profusamente sobre el tema. tiene un libro que se llama La concepción romántica de la vida. Tiene otro libro sobre el significado de la evolución y justamente habla de la producción conceptual y experimental de la idea de alteración de la especie y su vinculación con la embriología y la tesis que defiende él que me pareció muy llamativa y muy poco estudiada es que de alguna forma los alemanes crearon el marco conceptual a partir del cual los ingleses discutieron posteriormente sobre evolución en particular dos figuras de ahí está John Henry Green y Robert Owen que va a ser el gran enemigo de Darwin Darwin va a discutir con Robert Owen en base a categorías que se fundaron en la morfología trascendental alemana entonces si uno evalúa todos esos aspectos uno se debería preguntar en algún sentido en qué manera uno podría decir que Alemania no generó avance científico sí porque bueno todo eso tiene que ver con esa famosa historia del acomplejamiento del progreso de Alemania como lugar de ciencia como lugar de un como lugar de estado porque también que ese es otro problema digamos que hablamos de Alemania hoy día para referirnos a un conjunto de centenares de pequeños estados sin ir más lejos hay que hay que recordar que mientras estaba digamos ficta ahí en Gena estaba Goethe no sé a cinco minutos en Weimar y en Weimar estaba como haciendo otra cosa nada que ver digamos estaba como Ortega y Gasset dice eso cierto que es como una cosa como bastante rara que estando Goethe tan cerca Goethe había estado trabajando en el castillo de un príncipe dice Ortega y Gasset en una corte liliputiense y como por así decirlo no sé si se sabe si un poco indiferente un poco atento a lo que se estaba haciendo digamos en Gena cierto pero claro eso habla de una de un de un país que estaba dividido administrativamente no federal todavía sino que eran eran era como una atomización del poder digamos y bueno todo eso conspiró en lo que se llamó como el acomplejamiento de Alemania cierto y bueno y esto lo que hace un poco es como defender que en el fondo esa filosofía esa filosofía que se produjo en este tiempo no quedó completamente derogada por los progresos de la ciencia o sea lo ves tú también así o no claro de la ciencia en el mundo en los ajón digamos a eso me refiero claro el proceso de el destino de la naturfilosofía es bien complejo tiene varios niveles como para explicarlo ya principalmente tiene que ver con con dos cosas yo creo por un lado está descubrimientos científicos que empiezan a dejar caduco ciertas concepciones generales de la naturfilosofía en particular la forma en como se conceptualizó la forma en como se conceptuó el principio de conservación de la energía que es bien técnico pero que hay que mencionarlo porque es un elemento importante y por otro lado tiene que ver también con la forma en que terminan en las universidades alemanas esta pretensión de los filósofos de sistemas particularmente en la década de 1840 hay como un retroceso del hegelenismo y un auge del neocantismo y se empiezan a estructurar lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como ciencias sociales y ahí la filosofía de alguna forma de Schelling que había inspirado todos estos avances queda como fuera de la universidad en paralelo los ingleses empiezan a tener como la hegemonía si se quiere decir así en los progresos del concepto de evolución y la mecánica logra de alguna forma captar el principio de conservación de la energía su cuantificación y deja como caduco las distintas concepciones generales de la filosofía de la naturaleza de la naturaleza que habían inspirado la formulación de cuantificaciones del principio de conservación de la energía esos dos procesos de alguna forma dejan dejan que el final de la naturfilosofía es como en torno a 1840 y ahí termina la crisis del mecanismo que es una crisis que dura más o menos un siglo desde mediados del siglo XVIII hasta 1840 producto de todas estas anomalías que habíamos conversado oye 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 ¿hasta qué punto le pegó a Hegel esta tesis de 1801? porque después Hegel ascendió nada menos que cierto a su cátedra en Berlín y al rectorado de la universidad en Berlín ¿cómo la perjudicó? bueno mientras tanto Schopenhauer lo llamaba la criatura ministerial de Berlín entonces a ver un poco ¿qué pasó con la fama? ¿hasta qué punto le perjudicó esto? bueno ahí yo creo que habría que distinguir dos cosas uno es ¿qué pasa con la obra de Hegel? en la obra de Hegel ¿qué pasa con la filosofía de la naturaleza? y ahí justamente mi tesis es que hay continuidad en la crítica que hace en 1801 continuidad respecto a las críticas de Newton no hay continuidad respecto a la serie numérica del Timeo no, no por ningún motivo por ningún motivo respecto a esa serie numérica del Timeo sería la autocrítica o sea la autocrítica de 1817 sería me equivoqué en postular la ley me equivoqué en postular esta serie numérica como alternativa a la ley de Titus Bo en eso me equivoqué pero no me equivocaba respecto a Newton porque con la crítica a Newton como ya te dije continúa en la fenomenología del espíritu 1806 las tres ediciones de la enciclo de 1827 1827 1830 y en la ciencia de la lógica 1812 entonces de alguna forma hay continuidad y Hegel tiene también una serie de arcaísmos si se quiere decir así o antigüallas como lo ha llamado así Palsplana que Palsplana no es cualquier académico es el formulador del gran comentario de la enciclopedia en español la gran edición vigente de la enciclopedia en español en español claro y que es bilingüe es bilingüe ahora hay una bilingüe así que es bastante útil para el estudio en español de Hegel bueno para esos arcaísmos son bueno lo que habíamos conversado de la defensa de Kepler contra Newton porque se pensaba que Newton era un avance de Kepler que en el fondo lo había demostrado y había generado una ley cuantificadora que permitía avance técnico versus las leyes de Kepler que tenían que ver más con la observación astronómica Hegel conserva la teoría de los cuatro elementos de Empédocle en la enciclopedia y bueno tiene una concepción teleológica de la naturaleza tiene una concepción teleológica de la forma en como los organismos avanzan eso en el fondo es como lo menos exótico porque tiene que ver justamente con los avances que estaban en embriología y en la evolución que tenían avance técnico y esos arcaísmos continúan ¿qué es lo que pasa con la tesis de 1801? que la tesis de 1801 es criticada muy fuertemente por el varón Fonsac en 1802 y donde dice que es como un despropósito criticar a Newton en 1801 es desconocer los avances técnicos que había producido la revolución científica y esa crítica de 1802 se reproduce en los comentaristas de 1879 que es el comentario de François de Gantt y en 1986 o sea en el siglo XX ya que es el comentario de Neuser esos dos comentarios 1979 y 1986 son los comentarios canónicos de la tesis de 1801 y reproducen en ese sentido el juicio el juicio de que es un despropósito decir que negar los avances técnicos de Newton y que en el fondo esta tesis de 1801 es como el gran ejemplo de los fracasos de la Naturfilosofía es decir esos comentarios desconocen todos los avances técnicos que hemos conversado ahora los desconocen totalmente entonces a mí me pareció al leer esos comentarios que era necesario una actualización un comentario actualizado lo más posible de la tesis de 1801 en ese sentido no sé si tanto una defensa como más bien acercar el consenso académico que ha tenido ha ocurrido en los círculos en que se lee a Hegel durante los últimos 50 años porque recordemos que recién tenemos un consenso académico con cierto nivel de seriedad a partir de la década de los 70 con la publicación del libro de Charles Taylor Hegel bueno es un acto de justicia porque claro porque muchas veces en estas cosas la caricatura termina como siendo lo preponderante y finalmente claro uno está acostumbrado que siempre cuando habla de Hegel es como oh sí Hegel dijo esta cabeza pescado pero bueno pero todo el mundo puede pero claro hasta qué punto es la cabeza pescado es la cabeza pescado y hasta qué punto no es cabeza pescado y sino que tiene una justificación y hasta qué punto aprendemos también a pensar a reflexionar y a ser autocríticos con esos ejemplos esos buenos entre comillas o malos ejemplos es una cosa muy interesante porque generalmente se estudian estos temas en forma como teleológica o sea como mira el progreso que significó esto y mira el progreso que significó esto otro y mira el progreso que significó esto también pero no todos son puros actos de progreso en ese sentido está lleno la historia de la humanidad como de actos o de pensamientos que son como de progreso entre comillas o de fracaso que forma parte de un progreso es muy complejo el tema por eso que yo creo que tu libro claro es una especie como de acto de justicia 222 años después creo ¿no? ¿sí o no? Sí pues más o menos de la tesis bueno la publicaste en 2023 bueno así que te agradezco mucho Ignacio esta conversación creo que es un libro que en el que se concentran reflexiones muy interesantes porque además que también está hay muchas cosas que no hablamos aquí ¿cierto? las discusiones con Habermas ¿cierto? con Thomas Kuhn todo eso también está presente en el libro porque hay muchas como aristas que tiene este problema y el libro se puede adquirir en la librería imaginaria aquí en la autología entiendo porque fue publicado en Perú por la editorial ANDE y te agradezco mucho Ignacio esta conversación muchas gracias a ti Joaquín y y y y y y y